Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero desde la redacción de Claro y Directo MX.com. Esto es Descifrando la Mañanera. El presidente López Obrador ha tenido nuevamente que hablar del diferendo con los Estados Unidos. Han sido días muy complicados desde el viernes pasado cuando el presidente celebraba la buena relación con los Estados Unidos y anunciaba el inicio del proceso legislativo para ratificar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá cuando vino el primero, el segundo y ha sido así a lo largo de toda la fin de semana. Tuitazos, mensajes desde la Casa Blanca al estilo de Donald Trump, dejando ver la posibilidad de un inicio de un conflicto de carácter comercial de proporciones insospechadas para México pero también para los Estados Unidos. Desde entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha sostenido en una línea y esta mañana en la conferencia de arranque de semana ha sostenido que no se va a enganchar. Su gobierno no se va a enganchar con lo que el presidente ha leído muy bien. Son provocaciones de Donald Trump al régimen de López Obrador. Lo dijo desde ayer en la inauguración de la obra de Dos Bocas. Mandó este memorándum al pueblo de los Estados Unidos insistiendo en valores como la amistad, como una larga historia de buen trato y buena vecindad, pero insistiendo también que no va a haber una respuesta en otro tono que no sea la negociación. Esta mañana el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha ofrecido una conferencia de presa desde Washington a dos días de que inicie una reunión, no se puede decir que es una cumbre, pero es una reunión de urgencia con Mike Pompeo, con el secretario de Estado y con Jared Kushner, quien es el hombre de todas las confianzas del presidente Trump, para tratar de encontrar un punto de acuerdo sobre este anuncio de la imposición de aranceles de 5% a todos los productos mexicanos que vayan hacia los Estados Unidos. Este tema de aquí al miércoles será el de los importantes en la agenda del presidente López Obrador, que quisiera hablar de otros temas, quisiera destacar seguramente la importancia que tiene para su administración el haber echado a andar ayer finalmente la refinería de Dos Bocas, con todos los cuestionantes que hay a los permisos que no se han dado. Pero en fin, el tema es qué va a pasar de aquí al miércoles y con qué resultados va a regresar Marcelo Ebrard de los Estados Unidos. Los más pesimistas dicen que eso no servirá, la reunión no servirá de mayor cosa. Y hay quienes creemos que se trata de una más, de una trompada más, de una coyuntura política, de una coyuntura electoral, de un presidente que lo mismo tira golpes en Twitter, que a la semana siguiente se termina retractando. Pero vamos a ver en qué termina. Por lo pronto, a las 2.30 de la tarde, los espero en la transmisión en vivo a través de Facebook y de YouTube.